¿Qué es la palabra de Dios? A luz un niño. Viendo lo hermoso que era, lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo, escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, le embadurnó de barro y al quitrán colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué terminaba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas lo seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juntos, mandó a la criada de los a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscar una nodriza que haga crecer al niño? Y la hija del faraón consintió. Entonces, queridos hermanos, es tan interesante esta historia. Moshe, Moisés, esta frase, esta palabra, este nombre significa salvado de las aguas. Evidentemente que aquí está la teología para cada uno de nosotros. Como Dios, no solamente le está salvando a este niño, lo tenemos que mirar simplemente la salvación de un niño, sino que a través de Moisés, aquí entonces está la fuerza de la comunidad, pero aquí está también la fuerza de cada uno de nosotros con sus cualidades y riquezas. En medio de dificultades, que no es simplemente porque tenemos dificultades o problemas que después no vamos a ser instrumentos en manos de Dios. Porque somos instrumentos en manos de Dios. Dios quiere actuar a través de nosotros. Aquí está, como Dios le utiliza a Moisés para salvar a su pueblo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.